Bueno, con estas imágenes empezamos a mostrar lo que ocurría el jueves próximo pasado en la Vizcaína. El arte, la música, se trasladó a esa esquina popular de Bolívar para nosotros mostrarle lo que estaba en exposición de los artesanos bolivarenses. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo, unos trabajos muy, pero muy lindos realizados por un amigo, por Tomás Álvarez, trabajando en la madera. Algo muy, muy lindo realmente. Ustedes pueden apreciar el trabajito tan lindo que realizan gente de Bolívar, que por ahí uno, yo particularmente, no sabía. La verdad que los felicitamos. Las lapiceras. El tatuás Tomaco Álvarez, como lo conocemos. O sea, está en Buenos Aires. Seguimos con más exposiciones de Intintos. Esta es la señora, me parece que es la señora de Jorge Nayo. Betina, es el trabajo de ella. Este es la mapuche, ¿no? Bueno. También, estuve a punto de robarme una cucharita de... Ah. Tengo que guardar todavía una que me regaló Tomaco Álvarez, una para azúcar, hecho de una llave. Una cuchara, me gusta una llave. Bueno, esto es, sí, trabajitos muy lindos realizados con tenedores. Acá vi a unas chicas trabajando en esto. Anillos. Pincelitas. Esto lo filmé porque me gustó también. Y aparte, digo yo, nano hueso, tienen que saber que esto se hace en Bolívar, porque por ahí no saben, que le gustan tipo de máscaras. Cajitas. Unos trabajos muy lindos, muy delicados. Acá lo tenemos a Díaz. Y le trabaja, por ejemplo, acá para que le empiece a las 6 de la mañana, también es de las 6 de la mañana otro día. Está un día dibujando y pintando. Un cuadro de un glaciar. Caballito. Estos tallados, en madera. Este es de los glaciar, está muy maravilloso. En la Vizcaína era un encuentro de tango, donde también estaba José María Lavar, un bonito amigo nuestro, que estuvo insertando sobre Borges. Estaba el flaco Sertier. Este es el flaco Sertier. A Juanina Darino, a Juan Manuel, a un montón de gente que le ha hecho entrega de las copas, de los trabajos que realiza él con estas copas talladas por él. Club de Pesca, muy lindo, unos trabajos muy lindos. Yo, santo. Sí, sí, muy, muy, muy lindo. La verdad, las felicitaciones para Miguelito, ¿eh? Miguelito Huerzo, un amigo, ¿eh? La gente que se acercaba, creo que el lugar daba para todas estas cosas, me encantó, ¿eh? Ahí está Rubén Díaz, no me sabía el nombre hoy. Aquí está escondido Miguelito Huerzo. Pero también un trabajo muy lindo, muy colorido. Seguimos mostrando los distintos trabajos realizados. Esto está organizado por Paula Iglesias, ¿eh? La gente del otro lado del árbol, también presente, con los chicos, dibujando. También tenía su espacio dentro de la Vista Isma, ¿eh? Bueno, las felicitaciones para todos. Estuvimos presentes con la Cámara de Tercer Tiempo. Y seguramente en la próxima nos vamos a ver un rato más, ¿eh? Que nos teníamos que ver. Un saludo para todos. Que os hará que hayan disfrutado de esto, ¿eh? Gracias.